Diego Alberto Galarza Cerón, secretario de Infraestructura de Jamundí, fue detenido este jueves en el marco de una investigación que adelanta la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratación durante la ola invernal del 2016 que afectó a este municipio. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, confirmó la captura durante una audiencia pública realizada en la capital del Valle, la cual contó con la participación de la comunidad denunciando presuntos casos de corrupción. Para el 2016 fue necesario atender y decretar la urgencia manifiesta para permitir contrataciones, pero en algunos casos, de acuerdo con los fiscales, los contratos no tenían relación a la ola invernal, permitiendo hacer contrataciones directas por cerca de 800 millones de pesos. Manuel Santos Carrillo, actual mandatario de Jamundí, tiene una orden de captura vigente por la misma investigación, por lo que no se descarta que en las próximas horas se entregue a las autoridades con su abogado.